Vamos a hacer como lo hacemos. Vamos a recordar con Miss Hernández que lo primero que hacemos... ¿Qué es lo primero que hacemos cuando leemos un problema, Ceylin? Circular los números. Circular los números. Porque así nosotros sabemos que... ¿Cuál es el...? Total. Total. ¿Y cuáles son las...? Partes. Partes. Vamos a leer con Miss Hernández. Vamos a leer, ¿ok? Sí. Hay... Hay... Nueve... Nueve... Patos. Patos. Nadando... Nadando... En fila. En fila. En esta oración, ¿qué número tenemos? Nueve. ¿Y qué cosa es nueve? ¿El total o una parte? El total. El total. ¿Y lo vamos a...? Circular. Circular. Nueve. Nueve. ¿Y nueve qué? Patos. Patos. Vamos a señalar. ¿Y qué estaban haciendo? Nadando. Pero hay dos patos adultos. Son dos patos adultos. Y el resto, que no sé cuáles son bebés pequeños. ¿Qué cosa es dos? ¿Es el total o es una parte? Una parte. Una parte, ¿verdad? Y la voy a... Circular. Hay dos patos adultos. Y el resto son bebés. Sí. Entonces, ¿cuántos patos son bebés? Entonces, yo no sé. ¿Cómo lo voy a saber? Sumando o restando. 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 Porque ya tengo mi... Nueve. ¿Y qué cosa es nueve? El... Total. Total. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer después de que circulo los números? ¿Voy a...? Sí, sí, sí. ¿No? ¿Qué es lo que hago? Dibujar. Dibujar. ¿Son cuántos voy a dibujar? Nueve. Nueve. Vamos todos conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. ¿Y qué parte es la que ya sé que voy a quitar? Dos. Dos. ¿Vamos todos? Uno, dos. Dos. Dos son grandes, adultos, y el resto son bebés. Vamos a ver cuánto nos quedan. Siete. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Eso. Ya sé que siete son... Pequeños. Pequeños. Si mis hermanos quieren hacer esto en un vínculo numérico, que es lo segundo que hacemos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a poner arriba? Tres. Total. Total. ¿Y cuál es el total? Nueve. 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 Dos, dos. ¿Y qué voy a poner abajo? Las partes. Que vamos a decir, ¿cómo se llaman las? Dos. Partes. ¿Y cuál es la primera parte que mis hermanos conocen? Dos. Dos. Y siete. ¿Y cuántos le quedaron a mis hermanos? Siete. Siete. A ver, si yo quiero hacer esto en una oración numérica, que es el tercer paso, ¿cómo haría una oración de suma? A ver, de suma, usando esta información. A ver, Ebum. ¿Aquí? ¿Cuáles son mis partes, Ebum? Un, dos, más, siete, igual, ¿está correcto? ¡Sí! Muy bien. Pero chicos, si yo quiero convertir y cambiar por una resta, ¿dónde va a ir mi total? ¿Al principio o al final? ¡Al principio! ¿Sí? ¿Al principio o al final? ¡Al final! Al principio, porque es el número más grande. A ver, ¿quién viene a hacer la gesta? A ver, Karen. ¿Y cuál es la parte que conozco? ¿Qué parte ya conocía nuestro problema? Mira. ¿Qué número es este? Dos. 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 Es igual. Muy bien. Excelente, chicos. Así es como resolvemos el problema. Dibujamos. Hacemos el vínculo numérico. Y luego la oración. Numérica. Numérica. Muy bien, chicos. Vamos a ver.